Sabemos muy bien que somos libres de expresarnos como queramos, y que por ejemplo la aplicación de TikTok es para todos, chicos y grandes, trabajadores o desempleados. Sin embargo, hay empleados los cuales tienen cierta imagen pública que no permiten publicar este tipo de contenido, o bueno, al menos con uniforme. Y ahora un trabajador más tiene problemas solo por querer entretener al público de dicha plataforma. Policía realiza baile para TikTok y ahora es investigado. Y es que ahora resulta que la Secretaría de Seguridad Pública informó que el caso está siendo investigado para determinar la sanción correspondiente a los implicados. Todo esto tras haberse dado a conocer en sus redes sociales que se investigara el caso de un elemento de la policía estatal vial que apareció haciendo un baile con el uniforme de la corporación para la red social TikTok. La SSP reveló que tomará cartas en el asunto para determinar la sanción correspondiente a quienes participaron en dicha grabación. Todo comenzó este fin de semana. A través de las redes sociales se hizo viral el material gráfico en el que aparece un hombre con el uniforme de la policía estatal vial bailando en lo que se presume las instalaciones de la corporación, ya que también se observa en la pared el escudo de la misma. Algunas versiones apuntan a que el material gráfico corresponde a un elemento de vialidad estatal de Puebla en la región de Zacatlán. El video ha causado diversos comentarios entre los usuarios, pues hay quienes señalan que no se cometió ningún delito por tomarse un video, mientras que otros señalaron que se debe respetar el uniforme y la corporación. Y es que como bien menciono al inicio, al menos yo considero que tenemos la libre expresión, somos dueños de nuestra imagen y demás. Pero se supone que la policía tiene cierta imagen ante todos, pues es la autoridad. Y verse de esa manera pudiera implicar no ser respetados, pensar que son una burla y demás, cosa que estamos seguros tendrá una fuerte llamada de atención o sanción, pues al parecer es algo que llegó a los ojos de miles de poblanos que por una parte consideran de buen humor ese tipo de videos y otros un poco ofensivo, pues deberían estar mejor cuidando o ayudando en vez de estar grabándose. A mi parecer, no es para tanto, pues a final de cuentas con el problema que se vive hoy en día, es mejor tomar las cosas de manera agradable, reírnos un poco, mantener una paz entre la humanidad y no solo buscar los puntos malos. Pues este policía, estamos seguros, lo hizo con la única intención de hacernos reír. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Pero espera, antes de irme, quiero invitarte a que conozcas el canal de Tu Cosmópolis, el cual nos muestra datos interesantes, curiosos y noticias del momento, que sin duda a ti te encantarán. Así que recuerda, Tu Cosmópolis, yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima.